¡Ah! ¡Ah! ¡Pica! ¡Ah! ¡Voy a llorar! ¡Me voy a morir! ¡Top! ¡Pop! ¡Añá! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal? Soy Fer, tengo 24 años y soy mercadóloga. Yo soy Shui. Tengo 25 y soy arquitecta. Yo soy Mai, tengo 25 y soy comunicóloga. Este es el segundo video de este año. Estamos muy emocionadas y queríamos hacer algo un poquito diferente para comenzar a conocernos un poquito más. El día de hoy tenemos un reto muy común, pero muy especial. Es el reto del ramen picante. Por dos. Por dos. Vivimos algunas preguntas que nos estuvieron mandando, que nos estuvieron preguntando. y cada una de nosotras va a tomar una pregunta y pues vamos a contestarlas mientras comemos estas cosas. Estoy muy nerviosa, le voy a decir. Porque si nos ponemos como que en orden de quién es la que aguanta más picante, yo salgo perdiendo. Sin, Mayra y yo, Tati. Muy abajo. Ok, no me gusta mucho el picante. Sin nada. No sé usar palillos, pero... Yo soy muy mala con los palillos. Este está medio pegajoso. Sí, un poco. Ay, Jesús Cristo. Está muy bueno. Ay, pregunta. Perdón, es que me quedé pensando. No pica. Ajá. Ay, Jesús, es que me interesa. ¿Estás enamorada? Sí. No. No, no, de mí misma. Aunque lo puso. ¿Yo? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Cómo te describirías? Cómanle. Yo soy una persona muy paciente, súper optimista y algo torpe. Adorante. Yo soy una persona muy alegre, muy, muy sensible, muy, muy despistada, muy, muy explosiva, pero bien chida. Confirmo. No se crean, soy bien callada, la verdad. Yo me considero una persona como de repente muy centrada, muy empática, nerviosa, muy fácil de estresarse, pero también muy alegre y creo que inteligente. Quiero pensar. ¿De verdad me lo explica? Sí. ¿Qué significa Toc Pop? Una vez una amiga me dijo que pensaba que Toc Pop era por trastorno obsesivo compulsivo al Toc Pop. Y primero le dije no, pero luego pensé puede ser. No, creo que Toc Pop significa como una forma de abrirle las puertas a las personas hacia este mundo maravilloso del K Pop. A través de juegos, vlogs, pláticas y bailes de compartir con personas que a lo mejor no están tan acostumbradas al K Pop. Porque nos gusta mucho el teatro musical, entonces hay muchas obras de Toc, Toc o cosas así. Entonces era Toc, K Pop. Pica un poquito. Un poquito. ¿Alguna fobia que tengan? Las cucarachas. Me da mucho asco. A veces me da mucho miedo la oscuridad, porque me da miedo ver sombras. Me da mucho pánico si de nada se va la luz y entro en pánico. Ya. A mí a las alturas, lo cual es irónico porque soy arquitecta. Todas mis casas van a ser de un piso. Primer concierto o recital al que fuiste. Rebelde de aquí en mi aporto. ¡No manches! Yo me sentía soñada, nunca vi la novela ni nada, pero me sabía todas sus canciones. ¡No manches! Yo tampoco vi la novela, pero me encantaban las canciones. El primer concierto que fui fue un EXA. ¡También fue un concierto EXA! Es que es lo único que hay en nuestro pueblo, aparte de RBD que nunca me enteré. ¿Qué te pasa? También viene Julián Álvarez. ¡Lavándeme ese! Algo que no te guste de ti. Soy muy, muy, este... Me tardo mucho en decidir las cosas. Soy como muy indecisa. Para crear este canal, me tardo mucho en convencer, Mayra. Oye, en todo lo que... No en todo, pero sí cuesta trabajo. Yo soy muy chillona. Yo a veces soy muy injusta. Porque me enojo muy feo. Cosas que en las que yo tengo la culpa. Me enojo con esas dos personas. Me enojo con nosotros. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? En mi altura. ¿Proyectos que tienen para el canal? Tres dance tours que estamos preparando para inicios de febrero y mediados. Y queremos variarlo un poco porque ya estamos preparando algunos juegos que vamos a estar creando. Comida favorita. El arroz mixto me gusta mucho. Amo el sushi empanizado. A mí las tortas ahogadas. Sí. ¿Alguna frase que te identifique? Digo mucho la palabra verde. Bueno, o sea, como la palabra verde. Yo quería que era una frase vibracional, pero decía bien. Es como una frase vibracional. Es como de mantra de... Todo lo que hagas, hazlo con amor. Verde. Es muy diferente, no sé. O sea, algo que digo muy seguido es verde porque es como una subplan. O sea, como una forma de decir la palabra con un V que es como de rayos. Así como... Agón. Pero si es como una frase o algo que me define como para hacer las cosas es como... Todo lo que hagas, hazlo con el corazón. La frase que me identifica es... No, porque todo me da ternura. Una frase que siempre me repito en la cabeza es servicio completo. Porque a mí mi papá siempre me decía que cuando hiciera las cosas las hiciera bien y completas hasta el final. Y ya. Yo creo que algo que siempre me la paso diciendo o escribiendo, sobre todo en mensajes es ña 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 ña. Sí, bien motivación al asunto. Y esa es una frase que me gusta o que siempre ando diciendo es como... ¿Qué hiciste hoy por ser la persona que quiero ser el día de mañana? Eso sí es motivación. Muy bien. Un mal hábito que tengas. Dormirme cuando tengo buen de trabajo. Me odio. Ay Dios, no puedo pensar. Si pica ya después, esto es como... Verme a ti la fea. Es como estoy ocupada, tengo un montón de cosas que hacer. Verme a ti la fea. No sé, siento que yo también de repente procrastino mucho en las cosas. Debería de estar haciendo como algo productivo, pero me pongo a ver serias. No puedo agarrar esto. Yo tampoco. Ay, ya me estoy mareando. Tres lugares que te gustaría visitar. Corea, Broadway. Quiero ir mucho a Holanda o a países bajos. Creo que está muy bonito. Corea, copia una. Broadway, porque musicales. Oaxaca, no manchen. Porque hay que conocer nuestro propio país, claro. Japón, Corea del Sur, Rusia. Además de quedar muy enchilada, ¿cuáles son tus miedos? Yo soy muy miedosa, soy una persona muy miedosa. No puedo ver películas de terror sin dormir como por una semana. No creo en fantasmas, pero me da mucho miedo la idea de que sí existan los fantasmas o los demonios y esas cosas. Me da mucho miedo esa idea. Eso y a perder a las personas que quiero. El miedo sería la oscuridad. Me dan mucho miedo los perros que salen de la nada y me ladran. De verdad no puedo caminar por las banquetas a gusto. Es que una vez me mordió un perro. Y yo creí que no iba a salirse de la reina y se salió. Y quedé muy traumada. Pero amo los perros. Y el otro también sería perder a la gente que me importa. Me da mucho miedo lo que pueda pasar entre un año y otro. Ya. A mí pues otra vez puede ser a las alturas, perder a la gente que quiero, pero como que en vida así como que no saber por qué las personas se van. O sea yo sé que se van eventualmente, pero es ese miedo así como quedarme sola realmente. Salamandras, las lagartijas transparentes así como rositas. Ay, eso es muy bien. ¿Qué sientes, María? Siento la lengua. ¿Siento la lengua? ¿Tú sabías? Siento como que me hormiguea y no sé si está bien. Ay, güey. No, que no picaba. Canción favorita del momento. Ay, ya voy a empezar yo. Güey, Shadow. No manches, Sugar. No, lo amé. Me encantó todo. Es hermoso, es perfecto. Es muy buena. Mita, no, no lo podía. Estuve varios días así que no lo podía superar. Estaba muy emocional. Y ya. Creo que sería esa o la de hip. De mamá. Puedo ser que no sea de qué copa. El ramito de violenta se me escapa. No sé, pero siento que ya tenemos que pasar al nivel 2. Amigos, llegó el momento de el nivel 2. Yo no sé. Nivel 2. Como todos los mexicanos nos... Como todos los... Como todos los mexicanos volvemos todo muy mexicano. Pues ahora nosotros vamos a volver el ramen mexicano. Le vamos a poner salsa San Luis a todas. Y limoncito. El limón le quita lo picante. El limón le quita un poquito lo picante. Bueno, si quieren este, no le echen el pin de limón. Yo sí, porque me encanta el limón. Experiencia traumática. Comer esta cosa. Es muy traumante ahorita. Cuando me molía el pelo. Es que era un pastor alemán. Ay, ¿cuántos años tenías? Yo en prepa. 18. Experiencia traumática. Ah, que mis hermanos me dejaban caer de chiquita. Entonces yo creo que por eso me da miedo. ¿Caer como? ¿De dónde? ¿De las barras? Dicen que sí me caí como 2 o 3 veces. Entonces... ¿Cómo fue grabar Airplane Part 2? Fue muy emocionante. Muy padre. Muy estresante. Muy cansado. Muy bonito. Sí. No sé. Muy estresante atrás. Fue un proceso que duró como 2 meses. Porque empezamos a planearlo desde finales de agosto. Mediado de agosto comenzamos como a planear todo. Entonces pues era como planear vestuarios, maquillaje. Ensayos de coreografía. Y aparte pues conseguir los lugares donde íbamos a grabar. Muchas gracias a Cirti Martini y Hacienda Corralejo que nos dejaron grabar ahí. Nueva Terra Teatro Master y todos los que nos ayudaron de nuestro staff y todo. Los amamos porque creo que... Manolo, Yeyo, Charly, Rafa. Quedó muy bien y estábamos muy emocionadas con el resultado. Sí. Si fueras un postre, ¿cuál serías? Pai de queso con fresa. Una trufa de chocolate. Carlota de limón. Sueño frustrador. Actriz. Actriz por 2. Cantante. Policia payaso. Diseñadora de modas. Antropóloga. Esposa de Aram. Bueno, esa todavía no se frustra. Esposa de un yola. Señora Mishuga. Película favorita de la infancia. Rey León. El Rey León 2 lo veía mucho. Barney y la Bella Durmiente. Neta. Barney. La película del huevo mágico. Ay, esa era muy buena. A mí tanto. Luego la volví a ver y dije... Me gustó mucho la de Barbie y el cascanueces. Las de Barbie. Situación más incómoda que has vivido. Me incomoda mucho cuando las personas se pelean como en frente de mí. O sea, cuando son cosas que yo no... Yo no tengo nada que ver y se están peleando como cuando yo estoy ahí. Entonces es muy incómodo. Ah, papá, ¿qué ha dicho? Ay, toma. Gracias. Ya gané el cuello, perdón. Una vez, la verdad, andaba muy estresada en la prepa. Y... Y pues andaba atorada. Entonces mi mamá me dio... ¿Cómo se llama? Laxante. Y acompañó a Shun a su casa caminando de la prepa. A su casa. No, me estaba muriendo. Muriendo así mal plan. Llego a su casa y Shun no me pude controlar. Una bomba. Fue muy incómodo porque Shun lo notó y se empezó a reír. Perdón. Ese nivel de amistad es ya muy grande. Ando con Conrado y agarró, creo que mi celular o algo así. Entonces yo se lo quité y me metí al baño. Ay, voy a borrar una foto. Me metí al baño y él se metió al baño de niñas. Y se metió al mismo baño que yo. Entonces en eso llega la señora de los baños y dice, ¿qué está haciendo ese niño ahí? Y yo, no señora, él es como mi hermano. Y yo decía, no, no, que lo voy a decir más perpando y así. No, pero esto, o sea, yo historial impecable así, súper ñoña. No, no. Y eso es todo. Ay, amé esta cosa. Yo no. Ya casi se acabó, estoy muy triste. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Ay, ya caminé. Bailar, aprenderme de coreografías. Estoy empezando a leer como propósito de Año Nuevo porque he dejado de leer mucho. Y ver series de Netflix. Dormir, salir con mi novio y pasar ratito con mi familia. Ya. Viajar, dormir, hacer tareas y... No estoy libre si estás haciendo tareas. Sí, porque si no estoy trabajando. No estoy despidiendo libre de hacer tareas. Y escribir en una libretita. Voy a llorar. Me voy a morir. Ay, verde. Verde. ¿Me estoy volvando? Ya no siento las manos, qué pedo. Como que me pica la cabeza, o sea... Yo siento todo el pecho y todo el lado, toda esta parte así. Ay, pero está deliciosa. Está buenísimo. Sí lo volvería a comer. No, yo no. Nos sobraron dos. Se lo pueden quedar. Gracias. ¿Alguien se va a desmayar? No. ¿Esa es la pregunta? No. Yo también. Top 3 de grupos de K-Pop. BTS. Super Junior. Big Bang. 3. Super Junior. ¿Qué va? Stray Kids. BTS. 80s. Mamamoo. El BTS. El BTS. Super Junior. Y ahí le dejamos porque no me sé sus nombres. ¿Ya se lo acabaron? Ya. Pues estoy así. Como, como, bueno, yo todavía no. Muchen sus platos. Soy un fracaso. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Traumática. Dolorosa, pero sabrosa. Me gusta culpazo. Es que no pica tanto como en los videos que dicen... Ay, bueno. Estoy sufriendo mucho. Alguien dijo que no, no comía algo tan picante como esta. Pero no te veo llorando, Fer. Estoy llorando por ser esto. Hasta yo traigo la alegrinita aquí. Soy un fracaso, así que primero, segundo y ahí la dejamos. Espero que les haya gustado. Así que suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de cualquier video que vayamos a hacer. Dejen sus comentarios aquí abajo. Y es de pulgar arriba. Y suenen la campanita activa. Dolor, Dolor. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya. Ya. Eso es genial. No siento las manos, de verdad. Chao.